Hola a mi gente, vamos a hablar un poco del tomillo. Este es el tomillo seco, ¿verdad? Me gustante, yo estoy utilizando para mi mate. Es el primo hermano, como decía abuela, del orégano. Pero yo diría que el orégano es más fuerte que el aroma del tomillo. Y este es el tomillo fresco, que a mí me encanta, yo le pongo en mi matero. Está prendiendo ya, después lo voy a enseñar a ustedes para que ustedes hagan lo mismo. Es muy fácil. Bueno, vamos a hablar un poco de su propiedad, que es lo importante para que conozcan, ¿verdad? Es un buen antiespamódico, es un buen antivirico. Esta abuela lo preparaba a la noche en tiempo de toño, invierno, y lo tomábamos con un poquito de limón para protegernos, como usted, ¿verdad? Nos hacía. También para la laringitis, bronquitis, gripe, cuando tenés la garganta irritada, no sabes lo bien que te hace si le pones, haces tu té y le pones un poquito de miel y tomás. También, como ya les dije, antivirica, antiinflamatoria, disminuyen la inflamación si esto consumen. Y para el estómago, es maravilloso. Es buenísimo, un buen digestivo, y también es muy bueno para el colon irritado, para gastritis. Así es que planten, queridas, planten, queridos. Y es fácil de tener en la casa, y yo soy más amante de consumir algo natural. Me encanta sacar y poner en mi matero y disfrutar. Tengan un lindo día.